Ocoa recibió la gran feria del sabor Indubeca. Un día lleno de diversión. Aquí todos ganan y disfrutan con un montaje diseñado para toda la familia. Y vuelvan pronto, no se tarden mucho. Así es la gran feria del sabor Indubeca. Un salamito Indubeca en un locrio, mira, con maíz, eso es lo mejor que hay. Indubeca, orgullo dominicano. A los nietos míos les encanta mucho ese salame.